Mi nombre es Nathan Flodas, pues tengo el privilegio de haber egresado de esta casa de estudios también hace 25 años. Y pues antes que todo agradecerle a toda la gente que ha organizado esto por habernos tomado en cuenta y poder venir a compartir con ustedes un poco de lo que hemos vivido y lo que nos ha pasado en estos 25 años. Cuando Ana Lucía me habló para tomarme un tiempo con ustedes, dije yo ¿de qué les puedo hablar yo a esta gente? Ya mis compañeros se encargaron de todo lo científico, ellos dieron estadísticas, dieron todas las cosas más científicas, yo voy a tratar de hablarles de cosas un poco más prácticas. Para platicar aquí con ustedes, pues yo me tomé la molestia de venir y sentarme con algunos de mis amigos, de las personas más cercanas a mí, de gente que no todos están en el ámbito médico, hay algunos profesionales de otras ramas. Y todos estamos pues más o menos en la misma edad y en el mismo tiempo regresados y la cosa es, bueno, mucha que hemos hecho, que hemos logrado en este tiempo, a dónde hemos llegado y qué podemos hacer para que las otras generaciones que vienen detrás de nosotros no tengan que desperdiciar tiempo y puedan tomar mejores decisiones antes de llegar al punto donde nosotros estamos. Quiero compartirles esta frase que es de una persona que no es ningún científico ni nada, todos los que han visto la saga de Harry Potter la conocen y dice Al final esto lo que nos quiere decir es que pues obviamente con el tiempo no se juega, ya el tiempo pasa, el tiempo no se detiene jamás en la vida y todo el tiempo están habiendo cambios, ya de acuerdo a lo que va sucediendo durante todo nuestro existir. 25 años es una cantidad de tiempo pues que hemos decidido dividirla como las famosas bodas de plata, en 25 años muchas cosas pueden pasar, o sea yo creo que algunos de nosotros ya tienen hijos que tienen esa edad, en ese tiempo se puede terminar una carrera universitaria, podemos alcanzar la cúspide de nuestras carreras individualmente y lo más importante de todo es que creo que todos debiéramos de haber logrado cumplir un objetivo de vida. Durante todo este tiempo voy a tratar de transmitirles a ustedes qué cosas me han ayudado a tratar de obtener esos objetivos, yo les puedo decir que me considero una persona satisfecha con lo que he hecho hasta el momento. Estas son unas fotografías de lo que yo hago en mi día a día, o sea yo soy cirujano general, veo cosas tal vez relativamente sencillas como esa, casos un poco más complejos, de todo el mundo le digo yo cuando me preguntan qué haces, les digo yo soy tripólogo. ¿Cómo decidir nuestro futuro? Nuestro futuro ha sido una pregunta que quizás no siempre nos hemos hecho conscientemente, hay muchas cosas que nos llevan a decidir nuestro futuro, presión social puede ser una de ellas, o sea, mijo qué lindo te ves vestido de blanco, objetivos familiares, la presión de que mi papá fue médico, mi abuelito fue médico, o alguien en la familia quizás lo fue, y en algunos casos, por qué no decirlo, una falsa concepción de bienestar económico, porque dicen puche que al doctor le va bien, todos los que estamos aquí sabemos que eso es algo no tan cierto. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos que pensarnos nosotros es cómo nos vemos dentro de 10 años. Puse una fecha de 10 años porque creo que es un buen tiempo en el cual uno ha logrado realizar muchas cosas, terminó cualquier carrera, cualquier especialidad y ya uno tiene una visión más clara de cómo puede ser la vida en adelante. Es una pregunta importante que todo el mundo debiera hacerse antes de tomar una decisión que va a marcar lo que van a hacer el resto de su vida. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque yo he visto mucha gente, he visto compañeros que estudiaron con nosotros, que llegaron al final de la fase teórica, digamos, y no continuaron con la fase clínica, he visto gente que ha terminado la carrera de medicina y ha decidido dedicarse a hacer otra cosa en su vida, porque, pues no les digo que sea incorrecto, pero quizás el planteamiento de eso, de cómo me veo dentro de 10 años, ha sido lo que los ha motivado a tomar ese tipo de decisiones. Se supone que las personas que tenemos aquí, los estudiantes de medicina, ya es gente que tiene una decisión tomada, más sin embargo se van a dar cuenta que en el camino pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque la medicina es así de amplia, así como lo están viendo ustedes ahí, la medicina tiene muchas ramas, tiene ramas que son puramente clínicas o médicas, como la medicina interna y todos sus derivados y sus especialidades. Hay especialidades puramente quirúrgicas, como la mía, hay especialidades que son médico-quirúrgicas, como la ginecología y obstetricia y la oftalmología quizás. Existe la investigación, que lamentablemente en Guatemala la investigación no está explotada, pero sí es una rama muy interesante de la medicina. La medicina forense, que nos habla de en el después, que fue lo que pasó anteriormente. Medicina deportiva, preventiva y lo que se conoce actualmente como medicina complementaria es donde entran todas esas cosas alternativas, que entran a fusionarse con la medicina científica para poder ayudar un poco más a nuestros pacientes. La práctica de la medicina en Guatemala tiene dos ámbitos de salud esencialmente, la salud pública y la salud privada. Los sistemas de salud pública son un desastre en Guatemala, eso no es un secreto para nadie, algunos de mis compañeros pues trabajaron y algunos, no sé si todavía alguno trabaja en salud pública, pero creo que ya nadie. Salud pública tiene algunas ventajas para nosotros como médicos entrenados, porque obviamente nos da la disponibilidad de pacientes, nos da la disponibilidad de poder hacer casos complejos, que quizás en lo privado no se pueden hacer muy frecuentemente. Y pues lo más importante de todo creo yo es que nos da la capacidad de poder devolverle nosotros a la sociedad parte de lo que la sociedad nos brindó a nosotros como un entrenamiento y generalmente a pacientes que no pueden costearlo en lo privado. La práctica privada pues también tiene de todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y creo que el dolor de cabeza más grande que todos tenemos es pelearnos con las aseguradoras todos los días. Al final cada uno lo que tiene que buscar es un objetivo individual en la medicina, qué es lo que quiere hacer en la medicina. ¿Ustedes quieren tener una práctica clínica? ¿Quieren ir todos los días a una oficina a ver pacientes, operar pacientes, atender pacientes en diferentes cosas, cuidados paliativos como hacen mis compañeros, o ser ginecólogo, ser cirujano plástico como es Maco? ¿Quieren dedicarse a la investigación y desarrollo? ¿Qué eso significa? Pues obviamente la experimentación de nuevas cosas, ver estudios clínicos, ensayos científicos y demás. ¿Quieren dedicarse a la docencia? Porque también es válido, hay muchos que tienen la vocación de enseñar y que eso es lo que quieren seguir haciendo en el resto de su vida. ¿O quieren dedicarse a servir a una comunidad? Mira, son médicos altruistas, se van a médicos sin fronteras y se van a vivir a un lugar en el Congo o algún lugar así, pero al final esa es su vocación y eso es lo que a ustedes los llena y lo que los hace felices. Yo en lo personal les puedo decir que yo la tenía clara desde el principio, yo siempre quise ser cirujano, yo sabía que tenía que ser médico para poder ser cirujano. Mi primera opción nunca fue la medicina, también se los tengo que decir. Eso es algo que muy poca gente sabe, solo realmente mis amigos más cercanos y la gente muy cercana a mí sabe que yo lo que quería era armar máquinas, yo quería hacer ingeniería de motores. Por alguna razón en la vida no lo pude hacer, la segunda opción siempre fue la medicina y el amor por la medicina y la vocación de servicio se despertó como un requisito, digamos, del colegio marista donde yo estudié que me exigía 100 horas de servicio comunitario para poderme graduar del colegio. Entonces, nos pusieron a tomar decisiones y yo al final tomé la decisión de dar mi tiempo a un hospital regional, allá en mi pueblo, yo soy de Coatepeque. Y fuimos durante 100 horas, que no fueron 100 horas al final, al final fueron un año entero, o sea, nos quedamos ahí, comenzamos a ayudar y durante ese tiempo los médicos que estaban en ese hospital, que en ese tiempo se llamaban médicos de guardia, eran médicos que eran todólogos, que hacían lo que llegara, como pudieran y demás, porque no existían especialistas y era gente que se había entrenado mediante la práctica, empíricamente ahí. Pues yo hice un vínculo importante con algunos de ellos y me comenzaron a invitar a hacer turnos, a entrar a cirugías y pues obviamente me gustó eso, me gustó mucho, me gustó la parte quirúrgica y fue lo que me hizo al final buscar las maneras de poder dedicarme a esto finalmente. Entonces, como les digo, para mí pudo haber sido muy fácil, o sea, yo tenía esa idea, tenía esa inquietud ya desde el principio y ya sabía qué camino tenía que seguir. Pero hay una cosa acá que es la que uno tiene que entender también, o sea, queremos llegar a ser alguien en la vida, pero al final el llegar a ser ese alguien en la vida nos debe de buscar conseguir algún objetivo más profundo que simplemente llegar a ese final del camino. Y yo les puedo decir que durante muchos años de mi vida no lo tuve completamente claro, si sabía qué era lo que quería hacer, en qué quería trabajar, cómo lo quería hacer, pero no me había dado cuenta realmente que al final lo que todo mundo necesita, o al menos como yo lo veo, es tratar de ser feliz. Uno debe buscar los medios que existan para tratar de conseguir la felicidad. Y si ser feliz va a significar, como dije anteriormente, irte a meter al Congo y vivir entre la jungla y demás, pues ok, eso es. Si para ti ser feliz va a ser servir a la gente, escuchar a la gente como hace un psiquiatra o remover un tumor como hace un oncólogo o una cosa así, pues ok, eso está bien. Si estamos estudiando medicina y si hemos estudiado medicina, pues esperemos que encontremos la felicidad dentro de las ramas de la medicina. Al final mi experiencia personal fue esta, o sea, yo decidí ser médico por esas tres razones. Por superación personal, para ser una persona diferente, para ser alguien más, o sea, no ser alguien simplemente del montón. Por el servicio, por querer servir a la gente, por querer servir a mis pacientes, por querer servir a mi sociedad, por querer devolverle algo de lo que yo en algún momento tomé de ahí. Y como un crecimiento individual para ser yo una mejor persona. El mensaje que yo les he querido transmitir en este momento es traten de ser felices, traten de buscar la respuesta en su yo interno. Sean inquietos, pregunten, participen, investiguen, ayuden en procedimientos. Mientras más se expongan ustedes a las diferentes ramas de la medicina, ustedes más fácilmente podrán tomar una decisión. Es una de las cosas que hablamos con mis amigos, con quienes son subespecialistas y demás, y que se fueron dando cuenta durante el camino qué era lo que querían hacer. Porque cuando uno hace una especialidad, al final el campo también es bien amplio. Se los puedo decir yo como cirujano general, o sea, realmente los cirujanos generales operamos prácticamente de todo. Pero hay un montón de cosas que son un poco más interesantes y que de alguna manera pues por eso existen las subespecialidades. La gente se ha tirado hacia hacer algunas cosas un poco más específicas. Entonces, creo que es la forma más fácil de aclarar nuestra mente y de lograr tener una mejor decisión. Involucrarse en el tratamiento de pacientes, involucrarse en la práctica clínica para en algún momento tratar de tomar una decisión más acertada. Creo que sigue siendo válida la interrogante que les planteé al principio, dónde me veo en X cantidad de años. Háganlo, hagan el ejercicio, véanlo ustedes mismos y entonces en algún momento ustedes podrán ser una persona más útil para Guatemala dedicadas a la salud y bienestar de nuestro país o del lugar en donde ustedes estén. Los dejo con una fotografía del lugar en donde yo quiero estar dentro de 10 años, viendo los amaneceres y probablemente ya no en estas correderas de todos los días. Las recompensas vienen solas como fruto del trabajo que nosotros podemos desarrollar en nuestras diferentes especialidades, así es que no lo vean lejos, el tiempo pasa muy rápido, así como ha sucedido con nosotros quienes hace 25 años estuvimos sentados aquí como alumnos en esta facultad. en esta facultad. ¡Gracias! Gracias por ver el video